Hola, hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo número 205 de la telenovela turca mujer, comencemos. El capítulo de hoy comienza con Ember, él recibe una llamada de Yale y después de hablar con ella se dirige al apartamento de Seida, él se encuentra con ella, con Bahar y con Arif y les dice que Yale le informó que estaba hablando por teléfono con Seida, pero no pudieron hablar más porque se cortó la llamada, pero le dio a él el número del doctor de Sirín, Ember le pregunta para qué necesita ese doctor y Arif responde que es para un amigo suyo, Ember dice que aprovechará para pedirle a Sirín que regrese al tratamiento, Bahar interviene diciendo que su hermana necesita regresar con ese doctor urgentemente, Ember les dice que su hija solo le comentó que había ocurrido una discusión en la cafetería, pero no comprende qué pasó realmente, Arif le cuenta que Sirín insultó a Tilmiz y el pequeño la delató frente a Emre, quien no dudó en despedirla, además antes de salir destruyó muchos platos y los lanzó al suelo sin importar las personas que allí se encontraban, Ember no lo puede creer y comienza a alterarse, él le pide a Arif que le pase la cuenta el valor de cada plato que su hija destruyó, pues se encargará de que pague por ello, él baja las escaleras y los demás se sienten mal por Ember y como su propia hija no le permite vivir en paz. Arif le pregunta a Bahar si puede entrar a su apartamento un momento ya que necesita hablar algo con ella, ambos entran y mientras Bahar prepara café, Arif le da la buena noticia de que su hermana Kismet le informó que el asunto con Sem estaba resuelto y no las volvería a molestar más, Bahar se siente aliviada y le agradece, Arif le pregunta por qué no le había contado todos los problemas por los que estaba atravesando, él pudo haberle ayudado, Bahar contesta que no creyó relevante hacerlo y ya lo ha metido en muchos problemas por su culpa, Arif sonriendo le dice que ha estado en problemas desde la primera vez que la vio salir de la camioneta de la mudanza, desde ese momento su mente no dejó de estar en apuros y si estando en problemas es la única forma de tenerla a su lado entonces espera que estén en apuros juntos para siempre, Bahar no lo duda y rápidamente mira a Arif y lo besa, vemos que al mismo tiempo Facilet está escribiendo una página más de su libro escuchando en la grabación la voz de Bahar diciendo que quiere ser una persona sin miedo a nada, una persona que está dispuesta solo a vivir y disfrutar la vida, una persona así es la que necesitan también sus hijos, está segura de que ha tomado la decisión de ser feliz, Bahar y Arif sonríen y se besan nuevamente mientras se dan un fuerte abrazo. Siguiente, Seida va al apartamento de Arif y le pregunta si ya le dio el número del doctor de Sirin a Kismet, Arif responde que no ya que lo obtuvo apenas anoche, mientras ella le insiste en que acelera el proceso, Sirin baja las escaleras, Seida le pregunta dónde va tan temprano si hasta donde sabe ya no tiene trabajo, Sirin contesta que se dirige al infierno y puede acompañarla si quiere, luego le reclama a ellos por haberle contado todo a su padre, ¿acaso no piensan en su salud y en que no puede recibir malas noticias? Arif les pide que se detengan y le dice a Sirin que será mejor que siga su camino, Sirin va saliendo del edificio pero escucha que Seida le dice que espera que pronto pueda pudrirse en la cárcel, ella se detiene y le responde que se quedará esperando por eso toda su vida, luego se va. Arif recibe una llamada de Kismet quien le informa que acabó de hablar con el doctor, lamentablemente no le quiso dar ninguna información porque ellos trabajan bajo completa confidencialidad y solo hablará si la corte se lo ordena, él dice que irá a reunirse con Kismet para ver cómo lo pueden solucionar y Seida le dice que lo acompañará, solo debe llamar a Facilet para avisar que llegará tarde y dejará a Arda con Ember, Sirin camina por las calles y llega a un parque, ella comienza a sentirse nerviosa cada vez que ve una patrulla o policías. Luego de un rato Seida y Arif están reunidos con Kismet, Seida le pregunta qué deberían hacer ya que al parecer es imposible enviar a Sirin a la cárcel o al hospital psiquiátrico, Kismet responde que deben comprobar que Sirin es peligrosa, se puede hacer daño a sí misma y a los demás, sería buena idea que su propia familia de un testimonio en el que digan que ellos también estuvieron en peligro por su culpa, de no ser así es imposible llevarla al hospital. Seida aprovecha que está con Kismet y le pregunta si sabe qué pasará con su hijo Arda, Kismet contesta que lo más probable es que se lo quiten, Arif le pide que no se preocupen pues ya pensarán en algo, Seida angustiada le dice que no tienen tiempo, a ese hombre solo no maneja el dinero y su hijo está en sus manos, Arif le pide que no pierda la esperanza, ya encontrarán una manera de solucionarlo, Seida lo abraza, por su parte vemos que bajará salido a caminar un rato a solas, ella entra a una tienda de maquillaje y la vendedora le ofrece un labial que se vería perfecto en sus labios, ella se pone un poco, se mira al espejo y finalmente decide comprarlo. Unas horas más tarde Seida está trabajando en casa de Facilet, Raif se acerca y le pide que hoy salgan a almorzar pescado en un buen restaurante frente al mar, Seida se siente apenada y mira a Facilet quien le da permiso ya que no tiene mucho por hacer, Seida acepta solo con la condición de que ella también los acompañe, pues después de estar tantos días encerrados en casa ha perdido incluso su color de piel, Facilet sonriendo dice que está bien, los tres van a un hermoso y elegante restaurante, Seida está contenta de estar en un lugar así y de repente una mujer se acerca a Facilet y la saluda después de no haberse visto en mucho tiempo, Facilet también la saluda y le presenta a su hijo Raif, luego mira a Seida y decide presentarla como la novia de su hijo, Seida se llena de tanta emoción y alegría al escuchar eso que se pone de pie, abraza a la mujer y besa sus manos, la mujer se despide y se va, Seida le pregunta quién era y Facilet contesta que no tiene la menor idea pero quería evitar un momento incómodo, todos ríen a carcajadas. En la noche Ember entra a la habitación de Sirín y le pide que se levante, él saca el sobre con dinero debajo del colchón y toma algunos billetes, Sirín le pregunta qué está haciendo y su padre le dice que pagará su deuda con Emre, después de haber roto varios utensilios de su cafetería, Sirín intenta detenerlo y al hacerlo rasguña la mano de su padre, ella le dice que fue un accidente pero Ember decepcionado solo contesta que todo lo que ella hace es un error, Sirín comienza a gritar que su madre estaría molesta con él si lo pudiera pero a Ember no le importa y sale del apartamento, él llega a casa de Arif y le pide que le entregue su dinero a Emre ya que él no es capaz de verlo a los ojos después de lo que hizo su hija, Arif al recibir el dinero ve el rasguño en la mano de Ember y le pregunta qué pasó, Ember dice que no es nada y regresa a su apartamento, él mira su herida por unos segundos y entra. Por otro lado vemos a Durzun caminando en la calle, una camioneta se detiene y dos hombres lo toman y lo obligan a subir al auto, Durzun ve a un hombre frente a él y le pregunta qué es lo que quiere, se trata de Sem quien le entrega un documento y le pide que lo firme si quiere quedar libre, Durzun pregunta qué es ese papel y Sem responde que en ese documento le entrega a Arda en adopción a Seida, Durzun enojado dice que ese niño es su hijo y no firmará nada, Sem toma su arma y se la pone en la boca, Durzun aterrado dice que sí lo hará y firma rápidamente, Sem ordena que lo tiren de la camioneta aún en movimiento, luego llama a Kismet y le dice que el documento ya está firmado, Kismet contenta, le agradece y le dice que lo ama mucho, él responde que también la ama, en la oficina de Kismet entra Emre, ella se despide de Sem y cuelga la llamada, Emre la saluda y le pregunta por qué no la ha podido contactar en días, Kismet toma un respiro y le contesta que ya no quiere continuar su relación con él, Emre queda muy sorprendido, la escena cambia Emre, él entra a su apartamento y Sirín le pregunta por qué regresó, si había acabado de salir, Emre le dice que la plancha se dañó y ha llevado algunas prendas para plancharlas en casa, Sirín le pide que le permita ayudarlo pero Emre enojado le dice que no la necesita y de hecho no quiere nada de ella, Sirín le grita si entonces desea que se vaya, no quiere quedarse en un lugar donde no la quieren, Emre solo dice que no le importa lo que haga con su vida, Sirín completamente alterada le grita a su padre que es el peor padre del mundo, no imagina cuánto lo odia y desea que en vez de su madre hubiera muerto él, Emre intenta controlarse y sale de la casa, Sirín comienza a llorar y a destrozar la ropa, ella mira la foto de su madre y pregunta por qué la dejó, porque simplemente no murió su padre en vez de ella, los odia a todos, el capítulo acaba con Raif, él le pregunta a su madre por qué le dijo a la mujer del restaurante que Seida era su novia, Seida avergonzada dice que su madre solo lo dijo por amabilidad, no estaba obligada a decir que ella trabajaba para ellos, Raif le dice que él sí siente que son novios, ya que Seida no deja de abrazarlo, besarlo y apretarlo, Seida le pide a Facilet que no crean las palabras de su hijo, pero Facilet dice que para ella la verdad es que Seida es novia de su hijo, lo que no sabe es si su hijo es novio de Seida, ella se retira y Seida se acerca a Raif levantando sus manos y él le pide que no lo golpee, ella sonríe, baja sus manos y le da un beso en la mejilla, Raif toma una de sus manos y la besa, él le pide que se sienta en sus piernas y juntos dan un paseo por toda la casa en la silla de ruedas de Raif sin dejar de reír y gritar, mientras tanto en la oficina de Kismet ella llama a su hermano Arif y le pide que vaya a su oficina ya que tiene algo que entregarle, después de colgar, Sem le dice que no se siente cómodo porque siente que los hombres que los están buscando ya sospechan de su ubicación, Kismet le pide que no se preocupe y le promete que en dos días se irán juntos, Sem sonriendo le dice que ha esperado mucho tiempo por ese momento, así que podrá hacerlo por dos días más, ambos sonríen. Espero les haya gustado este resumen, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno en nuestros próximos videos. Gracias. Adiós.